Ya sabemos que en GTA V hay distintos cuerpos de seguridad repartidos por todo el mapa, pero es que si añadimos también las fuerzas especiales la lista se amplia muchísimo más. Es por esto que este video de curiosidades estará dedicado a los distintos cuerpos de soldados de elite que podemos encontrar en el juego. Yo soy Skynix y te doy la bienvenida a este nuevo video sobre Grand Theft Auto V modo historia. Los agentes de la Nose que básicamente se traduce como Servicio de Seguridad Nacional no son como los policías normales con la skin cambiada. Estos operativos conducen de manera mucho más agresiva que los oficiales de policía convencionales que encontramos en el juego, sacrificando incluso a sus propios compañeros que están colgando en los lados si es que eso les ayuda a llegar más rápido hasta nosotros. Existe una empresa muy importante con respecto al mundo de los mercenarios y las operaciones especiales en la que seguro que no has pensado. Grupe Six es una empresa de transporte y de seguridad que podremos encontrar en el juego mayormente transportando dinero en camiones blindados o el oro que robamos al final del juego. Merriweather es una parodia de Academy, una empresa militar privada famosa por supuestos delitos de los derechos humanos durante la guerra de Irak. Un conflicto para el que fueron contratados. Al igual que Academy, Merriweather tuvo que cambiar su nombre de empresa tras un incidente que resultó en una opinión pública bastante negativa. Por lo que seguramente estemos ante una de las muchas parodias que encontramos en el juego. En las versiones de GTA V superiores a Xbox 360 y Playstation 3, los agentes de la Nose no llevarán puestas las gafas de seguridad y en su lugar podremos encontrarlas en el casco. Un pequeño rediseño del modelo que más tarde entenderás del todo. En la antigua generación de GTA Online mucha gente conseguía el vehículo todoterreno Canis Mesa de manera casi gratuita si un amigo llamaba a los mercenarios de Merriweather y al eliminarlos le robamos el vehículo. Todos los protagonistas de GTA V en algún momento de la historia se vuelven enemigos de Merriweather, siendo el protagonista de GTA Online el único de todos que puede hacer uso de sus servicios cuando quiera. En la versión mejorada de GTA V, Rockstar pensó que sería una muy buena idea hacer que los cascos de los agentes de la Nose fueran considerados objetos del juego en lugar de formar parte a lo que es el NPC en sí para que se pudieran quitar con disparos y conseguir un detalle bastante realista. Debido a esto el juego a veces se confunde y en algunas misiones como la de atando cabos los agentes aparecen sin el casco. Ya que en un inicio se programó que en esta misión debían aparecer dichos agentes y no se mencionaba nada de que sus cascos tuvieran que hacerlo también. Vamos que no tenían pensado que fueran dos objetos distintos. Si miramos a los laterales de las cámaras de seguridad que hay en el banco durante el atraco de North Yanton podremos notar que son de la empresa de seguridad Grupe 6. De igual manera las cámaras de seguridad que encontramos en la casa de Lester también están fabricadas por esta empresa. Lo cual es extraño teniendo en cuenta lo mucho que Lester odia a las corporaciones y más a las que colaboran con Merriweather. En GTA Online podremos encontrar distintos servicios de Merriweather siendo el más barato una recogida en barco si nos encontramos en mitad del mar por 250 dólares y el más caro el ataque aéreo por 8000. Aunque el servicio más famoso es el de enviar mercenarios por 7500. Curiosamente los agentes de la Nose no están entrenados en el combate cuerpo a cuerpo por lo que si intentamos golpearlos no se defenderán y más bien harán un gesto como de sorpresa justo antes de recibir el puñetazo. Es cierto que a veces nos podrán golpear con su arma pero me parece muy extraño que siendo cuerpos de élite se comporten como si no hubieran entrenado en su vida. Si en GTA Online solicitamos uno de los servicios de Merriweather en los que se requiera un empleado de la empresa y lo eliminamos cuando llegue, Merriweather no se incluirá en su lista negra y no podremos hacer uso de ninguno de los servicios que ofrecen durante un periodo corto de tiempo. Independientemente de la estrategia que escojamos en el atraco final del juego, el uniforme de los guardias de Grupe Six aparecerá en el armario de Michael y Trevor como si hubiéramos hecho la estrategia sigilosa, en la que debemos infiltrarnos en el banco como miembros de esta empresa para recibir el cargamento de oro que queremos robar. A lo largo de la historia Trevor menciona y compara a Merriweather con una especie de ejército privado del nuevo orden mundial y parte de los Illuminati. Su emblema, que es el búho, también es una referencia a los Illuminati y a Bohemian Grove, un campamento de Estados Unidos al que solo pueden asistir los hombres más poderosos del planeta. De hecho, si escuchamos las conversaciones privadas de los oficiales de la policía de los santos, estos discuten la posibilidad de que Merriweather eventualmente acabe reemplazándolos como agentes de la ley en la ciudad. Los agentes de la Nose, curiosamente, no conducen con los vehículos que llevan la pintura de su facción y en su lugar usan vehículos con pintura de la policía. Los únicos vehículos que no toman prestados de otros cuerpos de la ley ni siquiera tienen su logo o sus siglas en ellos. Los guardias de Grupe Six son los únicos de todo el juego que pueden sobrevivir a un disparo directo en la cabeza con un arma relativamente débil como una pistola, resistiendo más que cualquier militar acorazado y, por supuesto, muchísimo más que cualquier agente de la Nose con su casco. Al final de GTA V y si escogemos la tercera vía para terminar nuestra historia, Lester nos hará saber que Devin Weston es dueño de un 11% de las acciones de Merriweather, lo que significa que tiene una gran influencia en las decisiones de esta empresa. Es por esto que al eliminarlo, el dueño principal de la compañía nos agradecerá haber acabado con él, ya que gracias a nuestros actos este consigue de nuevo el dominio de la marca. Cosas de negocios, básicamente. Las fuerzas especiales del FIP que aparecen en la misión atando cabos son realmente agentes de la Nose con la skin cambiada, ya que aparte de que no son muy muy diferentes que digamos, si los eliminamos contarán como agentes de la Nose en las estadísticas. Si has llegado hasta este punto del vídeo es obvio que te está gustando, así que agradecería bastante que te suscribas al canal porque si no, ya sabes para lo que le pago a Trevor. En la página web oficial de Merriweather que encontramos en el internet del juego, podremos encontrar un mapa del mundo que muestra que Merriweather posee distintas bases de operaciones a lo largo de todo el planeta, en algunos continentes o territorios como Asia, África, Europa, el continente americano al completo e incluso Oriente Próximo. Los agentes del FIP son las fuerzas especiales de GTA V más pacíficas que podemos encontrar en el modo libre, pero no por ello nos dejarán pasar acciones ofensivas como apuntarlos o sacar un arma estando muy cerca de ellos. Normalmente los encontraremos vigilando centrales eléctricas o cerca de las antenas parabólicas del desierto. Siguiendo la lógica de GTA San Andreas, en GTA V no nos perseguirá el ejército estando en lugares como la ciudad debido a que nos falta la sexta estrella del nivel de búsqueda. Pero es que siguiendo también esta misma lógica de GTA San Andreas, quienes nos deberían perseguir al conseguir las 5 estrellas serían los agentes del FIP, aunque en GTA V seguirá viniendo el personal de la Nose, que llegará a partir de las 4 estrellas. Merriweather es la empresa encargada de la seguridad de los laboratorios de investigación humana y lo podremos comprobar durante la misión de negocios turbios. Esto implica que han tenido que trabajar para la IAA al menos una vez en su historia. Según podemos conocer durante la historia del juego, la Nose tiene dos bases visibles en el mapa de GTA V. Su sede central, que es el edificio cerca de la autopista al este del mapa, y la sucursal de la central de inteligencia de Los Santos. Aunque parezca extraño, los oficiales de la policía de Los Santos y la Nose se enfrentarán a los agentes de Merriweather si estos disparan su arma en público a pesar de que es bien sabido que son una empresa privada y registrada con autorización del gobierno para operar en los Estados Unidos. Situaciones como esta las podremos encontrar durante las misiones de cataclismo y atando cabos. En la base central de la Nose es donde podremos encontrar un helicóptero Buzzard completamente armado y lo mejor de todo es que no nos pondrán ningún tipo de estrella o nivel de búsqueda por robarlo. Vaya pedazo de seguridad que tiene este lugar. Lo único que tendremos que hacer será subir hasta lo alto usando unas escaleras y llegar a la zona del helipuerto. En la historia de GTA V y en múltiples ocasiones podremos ver a Merriweather fracasando en sus misiones. Como cuando en el golpe de Merriweather conseguimos robar la bomba nuclear, cuando Michael salva a su familia de los sicarios, cuando eliminamos a los helicópteros en la estrategia obvia del golpe final, o cuando los guardias de seguridad fallan en su misión de proteger a Devin Weston en el final C. En la misión del asalto al FIB y si elegimos la estrategia de entrar por el tejado, haremos uso de las instalaciones de la Nose y de su helipuerto para ponernos en marcha. No sé si esto significa que la Nose tiene algo en concreto contra el FIB o simplemente Steve Haynes se las arregló para colarnos y así poder completar la misión. A pesar de que en todos los finales posibles de GTA V se nos sugiere que Merriweather acabó perdiendo su licencia para operar en los Estados Unidos, todavía podremos encontrarlos fácilmente en el puerto de los santos como de costumbre. Si conseguimos una estrella delante de un agente de la Nose, este tendrá la autorización necesaria para arrestarnos tal y como tendría un policía normal. Por supuesto esto es prácticamente imposible que ocurra ya que para que aparezcan estos agentes primero tendríamos que ganar 4 estrellas y para que nos arreste tendríamos que perder 3. Los de la Nose contratan muchas veces a los de Grupe 6 para vigilar sus instalaciones. Este es básicamente el motivo por el cual no pasa nada si robamos el helicóptero, son demasiado inútiles. Y si llamamos al helicóptero de apoyo de Merriweather en GTA Online, los que tripularán este bicho serán los agentes de Grupe 6. Como podéis ver esta gente está por todas partes. Aunque fueron desautorizados por el gobierno, Merriweather continuó operando en el estado de San Andreas desde 2017 en adelante según nos muestran los acontecimientos de GTA Online. Esto podría ser resultado de la corrupción y el soborno de Merriweather al gobierno para conseguir mantener sus operaciones en suelo estadounidense. También podría ser posible que aun teniendo prohibidas sus operaciones en el país, estos sigan haciéndolo de todos modos y de manera ilegal. Lo más seguro es que los desarrolladores de GTA Online hayan olvidado el pequeño detalle de que Merriweather fue expulsado y sigan haciendo DLCs sin tener ni puta idea de su propio juego. Estas han sido todas las curiosidades por hoy. ¿Hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? Déjame tu opinión en los comentarios. Agrígame a tus redes sociales para estar en contacto. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte porque nos vemos en el próximo vídeo.